Un psicólogo decía que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Yo pensaba en esto y decía, pero si ya tienes más de 30, o sea, ¿cómo vas a cambiar el pasado? Pero la cosa es cómo tú recuerdas tu pasado. Por ejemplo, cuando tú eras niño, supongamos que vienes de una familia disfuncional donde tu papá se fue, supongo. Entonces tú puedes contarte la historia de, mi mamá nunca estuvo conmigo, solo le importó trabajar y no le importó pasar tiempo conmigo. Entonces puedes como afectarte. O tú puedes recordar el pasado diciendo, tuve una mamá muy valiente, muy esforzada, que se sacrificó por nosotros y no tenía mucho tiempo para estar con nosotros, pero nos dio lo mejor que pudo. Hay maneras en las cuales tú puedes ver la vida. Y normalmente nosotros vemos, bueno, no sé ustedes, pero normalmente el ecuatoriano ve las cosas desde un punto de vista negativo. Hoy conversaba con, hoy tuvimos una reunión en una institución de aquí del, bueno, es del gobierno, pero la sede aquí en el COCA, y decía uno de los abogados que estaba ahí, yo he trabajado en 10 provincias, porque él es abogado, tiene un montón de títulos. Y él decía, he trabajado en 10 provincias y me he dado cuenta que Orellana es la provincia más conflictiva en la que he estado. Aquí la gente se demanda por cualquier cosa, aquí la gente pelea por cualquier cosa, aquí todo el tiempo, y por eso no hay progreso, dice. Y cachas que, bueno, les cuento un secreto, cachas que ahorita están organizando las fiestas de la provincia, que van a ser en julio, ¿no? Pero resulta que entre las autoridades de la provincia y las del cantón no se han llevado, y las del cantón no les han prestado ninguna locación para hacer las fiestas. Entonces, siempre hay esa disputa, ¿no? Que el prefecto no se lleva con el alcalde, que la... Siempre, toda la vida ha sido así el COCA. No sé cuántos son de aquí, ¿sí? O vienen visitando el COCA tal vez. Y así es, ¿no? Que la vecina del frente me pone la basura acá para que los perros me destruyan, y así. O sea, todo el tiempo vivimos peleando. Y ni se diga en un semáforo, ¿sí o no? Cuando los taxistas están apurados y el semáforo no se pone en verde y ya te están pitando, o viene, por ejemplo, el que te vende las plumas y viene y se acerca y es como que, oiga, se le va a caer la pluma. No, no, todo bien. No, pero póngale, si no le cambio ahorita. O que te parqueas en el banco pichincha y que te faltan cauchos y que le ponga los cauchos. Y el otro día, por ejemplo, yo salí al banco y una señora decía, ya, ¿y ahora qué hago? Y ahora dice el señor que le debo 300 dólares de caucho. Y era como que, ¿qué pasó? Es que él me dijo que le ponía un caucho y luego le puso todos los cauchos al carro. Y vivimos como en una sociedad así súper, súper conflictiva, donde el hincha del Emelec no se puede ni ver con el hincha de Barcelona, ¿sí o qué? Pero somos raros porque aquí se casan entre barcelonistas y Emelecis. Bueno, pero esa es otra historia. Y vivimos en un país, bueno, en una sociedad, en un mundo conflictivo. Y, ¿sabes? Hoy quiero hablar un poquito acerca de esto. La enseñanza de hoy se llama Mentalidad de Víctima. Así que vamos a ver de qué se trata, ¿qué les parece? Bueno, quiero preguntarte, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estabas pensando mientras cantábamos? ¿En qué estás pensando la mayoría del tiempo? ¿Qué historia te estás contando? ¿De qué se trata la mentalidad de víctima? Mentalidad de víctima es, primero, recordar las cosas con dolor. Es pensar de mí como que el mundo me ha hecho daño. Y las canciones que nosotros escuchábamos de niños, no sé si ustedes se acuerdan. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Se acuerdan? O deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco. O sea, soy tan cucaracha que no merezco. Y tú creces con ese desafío mental, ¿no? Ahora, yo quiero darte cuatro características de una persona que tiene mentalidad de víctima. Y tú puedes hacer un check, así, si es que, como que te pega o no, ya. Primero, una persona que tiene mentalidad de víctima es especialista en culpar a otros por la vida que tiene. No, es que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, dijo la cantante. No, es que a mí siempre en la familia me han mirado mal. No, es que a ninguno de mis novios les cae bien a la gente. No, es que mi abuelito le tiene de preferido a tal porque tal se parece a él. Sacó las mismas orejas de Dumbo, así. Uno es especialista en eso. Otra cosa es adscribir intenciones negativas. O sea, tener como un tipo de paranoia, así como que, si ves, no me saludo bien. Sí, me odia. Y cualquier rato me voy a poner veneno en el agua, así. Y pensar que todo el mundo te está mirando. ¿Cuántos de nosotros llegamos a algún lugar y es como que sentimos las miradas? Yo conversaba con una persona que decía, sabes, yo no he querido venir a la iglesia porque cada vez que yo vengo a la iglesia la gente me mira mal, la gente me juzga. Y yo así, oye, pero si nadie te conoce. Pero es que así funciona nuestra sociedad, así crecimos, ¿no? Todos tenemos una tía que vive en el extranjero y que les mandó regalos a todos los sobrinos, menos a mí, así. Otra característica de la mentalidad de víctima es creer que soy salado y que otros son afortunados. Ay, ¿por qué yo no nací en esa familia? Ay, ¿por qué no me tocó esos padres? ¿O por qué nací en el coca? Porque yo no sé cuántos de ustedes son vieja guardia, pero yo crecí en un pueblo donde se iba el agua y había que irse a bañar al río, ¿no? Y mi abuelita nos decía, ¿pero por qué viven en el coca? Mi abuelita tenía en Quito propiedades, así, decía, venga a vivir acá. Y yo decía, mi papá, ¿por qué no nos lleva de aquí? Nos tiene viviendo aquí, sufriendo aquí. Dicen que la provincia de Orellana es una de las provincias de más alto índice de cáncer a causa de la contaminación de los ríos, de las aguas y todo eso. Entonces uno dice, qué mala suerte, ¿por qué no nací en Loja? Los lojanos hablan raro, pero son cultos. O en Cuenca, qué lindo es Cuenca, ¿no? Aunque digan, ay, voy a traerse del mote. Pero dice, o sea, y creer así que soy salado y que los demás son afortunados. Y la cuarta característica de una persona que tiene mentalidad de víctima es relatar lo que nos pasa, en esta sí yo me identifico, sí. Relatar lo que nos pasa o lo que nos ha pasado esperando que la gente tenga pena de nosotros. Así como que, ¿y cómo estás? ¿Cómo te voy? Ay, una mala suerte. Sí, me levanté y se me hincharon los ojos. O sea, sí, me levanté y no había agua o qué sé yo. Y contar así las cosas. Sí, y un taxista me insultó. Me dijo, pase rápido, guambra. Y todo así como que, como que todos estuvieron. ¿Cuántos de ustedes, así, no me levanten la mano, levántenme a la ceja, así como para que no queden? ¿Cuántos de ustedes se identifican con alguno de estos puntos? Ahora, ¿cómo se desarrolla? Gracias, amigo. Eso. Ahí déjale esta padita para... Si alguien aplaude, ya saben, yo puedo tomar agua. ¿Cómo se desarrolla en nosotros la mentalidad de víctima? Por ejemplo, cuando somos negativos. Y es como que, chicos, mañana hagamos paseo con los del grupo y sí, ya, bacán. Y no, pero es que mañana ha de llover. De ley llueve. Cuando ustedes organizan paseo, eso es de ley aguacero. Mejor preparen el arca de Noé. Otra es, una víctima se cree incapaz. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algún desafío, alguna invitación a hacer algo? O a salir de nuestra zona de confort y a lanzarnos a hacer algo nuevo. Y decimos, pero ¿por qué me invitan a mí? Si yo no puedo. Eso debería hacerlo la Anabel, porque a ella todo le sale. Siempre la víctima está a la defensiva. Y es como que alguien te dice, hola, y te hace una broma. ¿Y por qué me dices? Ah, nunca más vengo a la iglesia. O sea, aquí nadie sabe, pero yo tengo un sentido del humor un poco extraño. Y a veces digo cosas que después digo, ¿por qué lo dije? Entonces hay gente que a veces dice, yo estaba resentido porque tú dijiste eso, ¿no? Pero, ¿sabes? No es por defenderme. O sea, porque yo sé que tengo un problema y estoy trabajando en eso. Pero cuando tu corazón está sano, tú puedes recibir una broma. Sin embargo, cuando el corazón está dolido con mentalidad de víctima, con rechazo, con cosas que no te afirmaron tal vez en la niñez. Es como que cualquier broma es un disparo al pecho. Entonces, hay que trabajar en estas cosas para no estar a la defensiva. ¿Cuánto les ha pasado que te dicen, ah, pero tú llegas tarde. Y tú haces como que la tienes guardada aquí, no. Pero yo de vos ni hablara. Y yo creo que la actitud correcta sería como que, sí, o sea, a veces llego tarde, pero voy a hacer el esfuerzo. ¿Qué te parece si mañana llego puntual? Es porque está sano, ¿sí o qué? Pero si me ofendo, algo está mal. Otra característica de las víctimas es que categorizan a las personas. O sea, es como que tal persona, no, ¿él es bueno o malo? No hay medias tintas. Y es como que alguien comete un error y dice, no, él es malo, él es malo, él es malo. No confíes en él. Y, ¿sabes? Todos cometemos errores. Y el peor error que podemos cometer es categorizar a las personas como buenas. No, es que el man es hincha de la Melec. No, no, no. O es hincha de Barcelona. Tampoco. Y debemos amarles porque algo les pasó de niños. ¿Qué les gusta? No, mentira. Otra es que hay apatía en nosotros. Empatía es tener misericordia a los demás. Es como decir, mira, ese man está en la calle, no tiene que comer, comprémosle algo. Pero la apatía es lo contrario. Es decir, no, es que él no está en la calle de gana. Debe ser un ladrón o debe haber hecho algo malo. Y esa apatía nos lleva a ser arrogantes con las personas. Una persona apática, por la mentalidad de víctima, termina siendo odiosa. Y, por ejemplo, no hay nada más de empático y nada más lindo que saludar bien a las personas. ¿Sí o qué? Yo creo que eso define a una persona inteligente. Yo cuando veo que alguien viene y como que, hola, ¿cómo estás? Y como saludan. En el colegio le están enseñando a saludar y te saludan así con todos los protocolos. Uno dice, es Max Pilar, le va a ir bien en la vida. O sea, porque es la primera característica de inteligencia. Pero la mentalidad de víctima te lleva a hacer todo lo contrario. Por ejemplo, vienen dos chicos y dicen, quiero trabajar en tu restaurante. Pero el uno llega así como que, claro, le golpeó la vida. Uno no sabe qué problema estuvo de niño. O sea, y hay que tener misericordia. Pero llega así como, buenas. Sí, quiero el trabajo, sí. Y uno es como que, pero no va a saludar a la gente. No, yo quiero a alguien más pilas. Y no se trata de que es más pilas o no. Tal vez está menos herido. Pero hay gente que llega y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le vas? ¿Qué hacemos aquí? ¿Vendemos helados? Listo, vamos a vender. Y uno dice, wow, es la persona que necesito. Pero si vamos al fondo, es una persona que ha sabido sobreponerse a las dificultades que le ha presentado la vida. Seguimos. Otra cosa es que la gente con mentalidad de víctima es terca. Es terca. O sea, no entiende. Y sabes, yo he sido terco. Hay muchas cosas de mi vida. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá me decía, José, no irás por esas, no harás. Y uno por ahí mismo. Yo no sé por qué cuando uno es niño, a lo que le dicen no, a eso va. Es como que te dicen no y me estás retando. Y la terquedad es una característica de una persona que vive encerrada en una cárcel de víctima. Porque dice, no, yo les voy a demostrar a todos que están equivocados. Perdón que diga esto, pero como alguien dijo, 10 mil moscas en el estiércol no son más inteligentes que un ave que busca una semilla. O sea, no porque todos lo hagan, yo voy a seguir ese ejemplo. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Y la última característica de una persona con mentalidad de víctima es que se recrimina demasiado. Y sabes, todos cometemos errores. Todos. ¿Sí o qué? ¿Cuántos han cometido errores últimamente? ¿Cuántos han fallado? ¿Cuántos hicieron algo así como...? La diferencia es que una persona sana, saludable, que ha vencido eso, comete un error y dice, ay, me equivoqué, perdón. Ya, todo bien, seguimos. Pero una persona que tiene mentalidad de víctima es como que, pero, ¿cómo pude haber fallado? Y está así, ya pasó tres años, así, y es como, pero es que, ¿cómo me voy a caer en ese hueco? Y sigue con la culpa por años y años. Pero hay un momento en nuestra vida donde tenemos que superar ese error. Hay que tomarse el tiempo para que nos duela, para que nos quemen, nos lastimen, tenemos ahí negación, en todo lo que sea. Pero hay que superarlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pasar eso. Ahora, quiero contarles la historia de cuatro jóvenes. Dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Les voy a leer súper rápido porque no creo que tenemos versículos, ¿no? Dice, durante el tercer año del rey Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ahora, los buenos eran los hebreos, Joacín representaba a los buenos, Nabucodonosor representaba a los malos al imperio de Babilonia, ¿sí? Buenos, hebreos, malos, Babilonia. Bueno, no quiero decir que aquí esté Babilonia, no, 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 solo para explicar. Listo. Resulta, mira lo que dice el versículo 1. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia. ¿A quién le dio Dios la victoria? A Nabucodonosor. Al malo, ¿sí? Al Spider-Man negro, ¿sí? O el duende verde, ¿cuál es el antagonista del Spider-Man? El duende verde, perdón eso. ¿Los dos Spider-Man son buenos? ¿Sí? Ya, perdón. No veo películas. Resulta, Joacín, el rey hebreo de la tribu de Judá, pelea contra Nabucodonosor y Dios le da la victoria al malo. Gracias. Esa era la expresión que yo quería que todos hagan. Otra vez, ya sigue. Dios le dio la victoria al malo. Gracias, chicas. El resto, wake up, despierten. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué cuando una chica termina en una relación se pone a llorar y el chico sale a buscar a otra chica? Y tú estás ahí en redes sociales inventando un perfil falso para ver cómo está el desgraciado, ¿no? Y el desgraciado está feliz. El desgraciado ya encontró por tercera vez al amor de su vida en un mes. Y tú sigues llorando. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? No tengo una explicación para decirte por qué pasan cosas malas. Pero lo que sí puedo decirte es que Romanos 8.28 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas. Entonces, aquellas cosas que te hicieron actuar como víctima no estaban determinadas a llevarte a ser una víctima. Estaban determinadas a llevarte a crecer, crecer, hacerte mejor, hacerte un vencedor. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Cuántos creen que el Señor quería ayudarte a crecer, no quería dañarte? ¿Amén? ¿Sí? Resulta, bro, señorita, que Dios le da la victoria al malo. Pero déjame decirte algo. Aunque parezca que las cosas están saliendo mal, Dios tiene un plan. ¿Cuántos pueden declarar eso? Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan conmigo. Claro, tú le ves felizote al malo. Pero Dios tiene un plan. Y el plan de Dios no es acabar a alguien porque es tu enemigo. El plan de Dios es salvarnos a todos, bendecirnos a todos, ayudarnos a todos. Ahora, dice que cuando Joacín es destruido, Nabucodonosor secuestró a unos jóvenes. Dice, luego el rey ordenó a Aspenas, que es como el ministro de gobierno, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. ¿Cuántos de nosotros ya no entramos en ese grupo? Así como que muy sano no estoy, señora. Cada mes me da una gripe. ¿Fuertes? ¿Cuántos están fuertes? ¿De verdad están fuertes? Vengan a hacer unas flexiones de pecho aquí. Bueno, capaz algunos de ustedes son fuertes. Tú que has superado 10 ex, qué fuerte que es. Pero el último requisito dice, y bien parecido, o sea, guapos. Ahí yo le dije, señor, no, lo de sano y fuerte es nada, pero lo de guapo sí, ahí voy. No, mentira. Y dice que son secuestrados. ¿A cuántos de ustedes les encantaría ser secuestrados? Así, qué bendición que llegue la guerrilla este rato, ¿no? Y diga, a ver, vamos a entrar a la reunión de jóvenes de arriba, de los más grandes, los más guapos, y te lleven a ti a vivir en un lugar así. Ellos fueron secuestrados. Y me encanta, bueno, ellos fueron Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Estos cuatro jóvenes fueron secuestrados. Y lo primero que hacen al secuestrarlos en el versículo 7 dice, el jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesach y a Sarías lo llamó Abednego. Él creo que era el esmeraldeño porque le dijo Abednego. Ya, perdón, ya no va a ser broma. Señor, guárdame. Lo primero que hacen cuando son secuestrados es cambiarle el nombre. A mí nunca me gustó mi nombre porque yo me llamo Josué David. Más aleluya no podía ser. Yo llego a algún lugar y me dicen, ¿cómo te llamas? Josué. Y el otro, David, hijo de pastor. No puedo negarlo. Imagínate, Josué David borrachoso o algo. No combina. Ya me tocó. Y cuando tú tienes un nombre, mi cuñado, yo tengo un cuñado que es súper, súper, súper entregado al estudio. Es tan bueno que le regalaron una beca, ahorita está en Estados Unidos. Se llevó hasta la esposa, o sea, mi hermana se la llevó. Y están viviendo allá en Estados Unidos con una beca que les dio el gobierno de Estados Unidos y les pagan todo y viven en un hotel y todo así. La vida que siempre quise. Y la cosa es que mi cuñado hizo un estudio de cómo afectan los nombres a las personas. Y cómo, cuando tú eres bebé, te ponen un nombre y eso afecta a tu personalidad. Por ejemplo, Anabel, ¿qué significa Anabel? Gracia de Dios. ¿A quién le puede caer mal a Anabel? ¿A quién puede llegar a alguien y decir, uy, esa chica me cae mal? No conozco a nadie, así, solo a los que la Anabel ha rechazado, así como que, no, no, no quiero ser tu novia. Ellos sí. Y aún así le quieren todavía. Pero es como que tú llegas y la Anabel y dices, qué linda esa chica, me cae bien, toca la guitarra, toca la batería, hace todo. Y su nombre significa gracia de Dios. Y hay nombres que dicen cosas negativas, brother, se asemeja en la personalidad. Bueno, como de ver, ¿no? O sea, hoy que salgas y investiga qué dice tu nombre y si quieres, cámbiate el nombre. Pero no cambia la historia. Te llames como te llames. La cosa es que lo primero que hace el enemigo para atacar a estos jóvenes es cambiarles el nombre. Los cuatro nombres hebreos, Daniel, Ananías, Azarías y ¿cuál era el otro? Belsasá, no. No. Misael. Gracias, Naya. Estos cuatro nombres tenían, no les voy a decir ahorita porque no me acuerdo, pero lo investigué, tenían significados bonitos y los nombres que les ponen allá tenían significados totalmente opuestos. Pero resulta que eso no les afectó a ellos. Mira, en el versículo 17 dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los secretos de la literatura y la sabiduría. Perdón, me salté. Versículo 8. Esto es fundamental. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Les pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos que eran inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Dios puso gracia en Daniel para caerles bien a todo el mundo. Para que te imagines cuando uno piensa en Daniel y pone la cara de la nabel. Les caía bien a todo el mundo. Dice, tengo miedo de mi señor el rey quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino y se vuelvan pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad. Temo que el rey mandará a decapitarme. O sea, no le va a pedir la renuncia. No lo va a botar. Le va a cortar la cabeza. Entonces dice el versículo 11. Imagínate, secuestran a estos chicos y los llevan al palacio del rey y el rey los quería usar como consejeros y les dice denle la mejor comida y las mejores bebidas. La mejor carne y el mejor vino en el palacio. La misma comida que comía el rey. Pero resulta que Daniel no sé por qué, realmente no sé, dice no voy a comer esa comida. Yo lo que quiero son frutas y vegetales. Brother, no sé cuánto les gusta la carne. ¿A alguien le gusta la carne? Con grasita. A mí personalmente me gusta la carne como en términos de comida argentina al punto. ¿Saben lo que es al punto? Es como que una oración y revive. Y pensar que Daniel cambió los vegetales por la carne es como que no, Daniel, no hagas eso. Y el vino, o sea, ¿qué pasa, Daniel? Pero, ¿sabes? Él tenía una convicción en su corazón que no era tanto por la comida. Era por el, ustedes saben, ¿qué hacen, qué hacemos los cristianos? O sea, personalmente yo no tomo, no porque sea pecado, porque la Biblia no habla que el alcohol es pecado, habla de la borrachera, que evites la borrachera porque en la borrachera vas y le pegas a tu mujer, te gastas la plata, luego estás orando a Dios, proveeme, y ¿por qué te emborrachaste? Pero, el alcohol no es pecado, sin embargo, por ejemplo, yo que soy deportista, tú sabes, que voy al gimnasio dos veces al mes, porque ya hay muchos de avaricia, ¿sí o qué, coach? Entonces, imagínate, un mes de entrenamiento en el gimnasio lo pierdes en una noche de borrachera, entonces no es lógico, ¿sí o qué? O por ejemplo, cuando fumas dañas tus pulmones y no solo te dañas a ti, dañas al que está alrededor, y por ejemplo, ya no me gusta, hasta los 20 años, yo me amanecía y estaba bien el otro día, ahora ya me acuesto más de las 12 y a las 7 de la mañana yo no reacciono, no reacciono, ves mi cuerpo, pero yo entro en razón a las 9, entonces yo necesito dormir temprano, y es algo de sentido común, pero bueno, al punto del que iba es, las mejores conversaciones, los mejores momentos son cuando comemos, ¿sí o qué? Nosotros los cristianos es como que, vamos a chupar, no, ya no chupamos, vamos a hacer, no, ya no, vamos a comer, pero es que tú nos ves bien robustos, un cristiano no chupa, no fuma, pero come, a nosotros nos conocen en todos los restaurantes, uy, ya llegaron los hermanitos, nosotros levantamos al matambre, cuando recién se pusieron, todos los sábados, un día el Douglas nos dijo, oigan gracias, ustedes nos dieron la patadita, ustedes venían todos los días, y la cosa es que, Daniel estaba evitando comer la misma comida porque se iba a sentar en la mesa de ellos, donde no tenían inteligencia, sabiduría para conversar sanamente, ¿lo tienes? ¿me cachaste? Daniel no quería corromper su corazón, su mente, entonces por eso, para comer verduras, hasta yo, viene algún amigo y dice, soy vegano, ñaño, come al otro lado, sí, te va a dar ganas de comer la carne, imagínate, yo vegano, me siento a comer ahí y todos comían si una vaca, no pues, una hamburguesita, Daniel en su corazón, en su mente dijo, las buenas conversaciones, esto dijo el apóstol Pablo, las buenas conversaciones me van a llevar a ser mejor persona, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y quiero preguntarte, ¿con quién te sientas a la mesa? Es súper importante, ¿sí o qué? Por eso Daniel propuso en su corazón, no me voy a sentarme a estar con ellos, no porque, ay, es que yo soy cristiano y me contamino con el mundo, no, no, no tenemos que tener esa actitud, los cristianos no somos mejor que nadie, no estoy diciendo, ándate a comer a tu casa, compra la comida y llévala, no, no, nosotros tenemos que compartir con todos, pero debemos tener en nuestro corazón, no voy a aceptar costumbres, cosas que hacen personas, por ejemplo, imagínate, que tu mejor amigo sea un tipo que lleva tres divorcios, así, y es como que tú vas y tienes problemas en el amor y le dices, ñaño, aconsejame, tú tienes mucha experiencia divorciando, no, o sea, le vas a preguntar a alguien que le va bien, ¿sí o qué? Vas a aprender de la gente que tiene éxito en algo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? No te vas a sentar con alguien que le va mal a pedir consejo, eso es básicamente lo que hizo Daniel, ahora, dice que él les dio diez días, o sea, ¿qué podía pasar en diez días? Imagínate que estaban flacos, pálidos, así, mira, dice en el versículo 17, a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría y a Daniel Dios le dio capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños, cuando se cumplió el periodo de instrucción por el rey, el jefe del estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor, escuchen bien esto del versículo 19, el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, puedes decir conmigo wow, Ananías, Misael y Azarías de modo que entraron al servicio real y sabes, esta es mi oración para ti y para mí, esta es mi oración, sabes, algo que yo entiendo es que tú no llegas a un trabajo, a ser bueno en un trabajo por tus conocimientos, porque todo trabajo es distinto, yo tengo un amigo que ha trabajado en algunas ferreterías, en algunas farmacias y todo así y él me decía ningún jefe es igual que él, ningún establecimiento tiene los mismos métodos y lo que se necesita más que el conocimiento es actitud y aptitud, actitud para meterle ánimo a las cosas, yo leía un libro que decía que para entrar a hacer algo, algún trabajo, alguna cosa, tú necesitas 15% de conocimiento y 85% de actitud, meterle ganas y Daniel estaba así y yo creo que Daniel se comía su fréjol, su rábano, así pensando, esto me va a nutrir, esto me va a hacer bien y capaz les veía a los otros pegándose a la carne y así, pero hablando de quién sabe qué cosas, que podía corromper su mente, su corazón, porque mira, algo que quiero decirte es, por ejemplo, la infidelidad no pasa de la noche a la mañana, es que, ups, mi amor, no sé cómo decir, te fui infiel, es un proceso, es como la gestación de un bebé, un día tú puedes ir por la calle, por ejemplo, yo que soy casado, ¿no? Puedo ir por la calle y puedo ver a alguna señorita por ahí y puedo decir, uy, qué sexy o qué guapa y puedo imaginarme en mi mente cosas y puedo como albergar esos pensamientos y esos pensamientos se van a transformar en una acción en el futuro. Los, cuando jóvenes vienen y me dicen, me votaron del trabajo, pero fue la única vez y es como que uno, ya dice. O sea, porque si algo, los ecuatorianos, no todos, pero si algo los ecuatorianos tenemos miedo es a votar a alguien del trabajo. Es tuco y es bravo, así. La mayoría de la gente aquí en la iglesia le tiene como recelo. Y el otro día me escribe, amigo, ¿cómo hago para votarle a una señora de mi trabajo? Y yo así, ¿pero por qué? O sea, si se te ve todo serio. No, es que me da miedo. ¿Pero qué? ¿Te va a pegar? ¿O qué? No. Y es como que, como dice Dante, los gringos son, oh, I'm sorry. Guardia, llévenselo. Y a nosotros como que nos cuesta tomar decisiones. Y sabes, Daniel tomó una decisión y Dios le respaldó. Miren lo que dice el versículo 20. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces. Dí conmigo, diez veces. Diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Qué tenaz. Qué tenaz. O sea, el mejor delantero que nosotros hemos tenido se llama Ener Valencia. Es el único ecuatoriano que ha marcado, que ha sido goleador de una liga europea este año, ya sus 33 años. en Turquía, ¿verdad? En Turquía, en el Fenerbahce. Es el mejor goleador de la historia. Ah, pero en las eliminatorias. ¿Sí o qué? Es Ener, Patojo, ya que le saque y uno, como que uno fuera bueno, ni barriales jugamos nosotros. Pero es que si yo estuviera ahí, yo ya le hubiese hecho el gol. Y es lo mejor que tenemos. ¿Sí o qué? Y sabes, viene un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi que en casi 20 años de carrera marcaban casi 40 dólares, 40 dólares, 40 goles en promedio por año. Y nuestro mejor delantero marcó una vez en su vida 29 goles. O sea, Ronaldo, Messi, así era Daniel. Cachas. Y no comía lo que comía el rey. No tenía el nutricionista que tenía el rey. Simplemente decidió comer saludable pero guardar su corazón. Esa es mi oración para ti y para mí. Que cuando a ti te conozca esa chica que ha estado orando por ti diga ¡Wow! Póngamelo un nombre ya. Este Josafat, así como para que nadie se sienta ofendido. Este Josafat sí que es diferente a todos. Es tierno, caballeroso, servicial, honesto. No le apesta la boca. Así, primera vez. O que el chico que te conozca a ti diga ¡Wow! O cuando tú llegas a un trabajo que tu jefe porque a nosotros siempre nos escriben Josué, ¿no será que tienes un joven por ahí para trabajar en mi empresa? Y yo le soy honesto. A veces me da miedo recomendar a alguien. A veces me da miedo decir ¡Sí, yo te mando! Porque después dicen ¡Sí, hermanito! Cristiano y se cogía los sueltos. Llegaba tarde al trabajo. Una vez un discípulo mío que recomendé para un trabajo tenía que entrar a las 8 y llegó 8 y 40 y el jefe viene a la iglesia y le había dicho ¡Oye, Josafat! ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Qué le pasa? No me reclame. Yo estaba orando. Por eso llego tarde. Es como que no digas eso, por favor, no me hagas quedar mal. El deseo de mi corazón es cuando la gente te encuentra a ti y diga él es o ella es 10 veces mejor que cualquier persona que yo he contratado en mi empresa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren que pase eso? El mejor estudiante. Pero miren, Daniel, Misael, Ananías y Azarías tenían todo para decir nosotros no podemos. Fuimos secuestrados de nuestro... ¿Dónde está mi mamita? ¿Dónde está mi papito? ¿Dónde están mis ñaños? ¿Dónde están mis líderes? Ellos tenían todo para quejarse. Pero decidieron vencer la mentalidad de víctimas. Amigos y amigas, nosotros no somos víctimas. Nos han pasado cosas duras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les traicionaron? ¿A cuántos les votaron injustamente? ¿A cuántos les compararon con alguien? Todos tenemos ese primo que es mate, mate, mate en el colegio, ¿sí o no? Y tu papá te dice pero ¿por qué no eres como el Danielito? Él es inteligente y tú me saliste bien burro. Todos venimos de un trasfondo así difícil pero depende de nosotros si nos quedamos como víctimas o avanzamos como Daniel y le pedimos al Señor gracia para ser mejores. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es la clave? Romanos 12 versículos 1 y 2 esta es la clave. Dice por lo tanto amados hermanos primera cosa chicos nosotros somos amados por Dios. ¿Cuántos lo creen? Tú eres amado tú eres amada por Dios. Ay, pero yo no vengo a la iglesia muy seguido Dios te ama. Ay, pero yo no yo todavía fumo, tomo, bailo pegadito Dios te ama. Yo todavía hago cosas malas Dios te ama y no te ama menos a ti que a mí que estoy predicando o que a la Anabel si oye. Miren, hasta ahora está en la cámara canta, baila hace de todo Dios te ama con amor eterno por ti dio a su Hijo ¿Cuántos dicen amén? Por ti dio a su Hijo Dice amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada esta es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuántos saben que fuimos creados por Dios y para Dios? Yo cada vez que voy al gimnasio que no es muy seguido ya saben cada vez que salgo del gimnasio le doy tantas gracias a Dios le digo Señor gracias que puedo hacer ejercicio hay tanta gente que está enferma que no le funcionan los riñones o que no le funciona el hígado hay gente que perdió extremidades hay gente que nació mal hay gente que no puede que tiene el corazón con un problema y no puede agitarse y yo le digo Señor que yo pueda ir al gimnasio que esté sano para hacer ejercicio gracias Señor o sea realmente a veces hasta me quebranto digo Señor que alegría otra cosa tener el tiempo para ir al gimnasio porque tal vez hay mamás que dicen como quisiera ir al gimnasio y recuperar mi cuerpo y no pueden porque tienen que atender a sus hijos y estar el tiempo en casa y el poco tiempo que les queda libre trabajar qué sé yo no pueden tener una rutina o jóvenes que no tienen el dinero capaz o señoritas por ejemplo una señorita me decía yo no voy al gimnasio porque yo no tengo ropa de gimnasio el otro día vi en un video en Facebook una señora con anaco y alparagatas haciendo ejercicio no hay excusa yo quebro aquí les vamos a dar un descuento pero es un ejemplo de cuán bueno es Dios y sabes por qué hago ejercicio la mayoría de personas hacen ejercicio para verse bien desnuda esa es la motivación de la mayoría de personas pero la motivación de mi corazón yo ya me casé ya mi esposa me amaba con una pancísima así que todo bien pero la motivación de mi corazón es quiero estar saludable porque quiero predicar a Dios hasta viejito en la pandemia se murió un amigo mío que era pastor tenía 45 años estaba bien gordito y le afectó de una los pulmones le dio un ataque al corazón y falleció y en pandemia me puse a hacer ejercicio el CRI se puso el gimnasio ahí en pandemia no sé cuántos vieron con pesas de cemento y todo ahí empezó y ahí empezamos uno de mis mejores amigos le conoció ahí a la que va a ser su esposa en ese gimnasio y qué bendición poder cuidar tu cuerpo para que estar saludable y predicar toda la vida ¿cuántos dicen amén? cachas de estar mal de salud y en vez de usar tu fe para predicar para compartir para dar usar tu fe para Señor sáname de la osteoporosis Señor sáname es grave la cosa ¿cuántos dicen amén? y la palabra dice les ruego que presenten sus cuerpos cachas que yo vaya adelante y digo Dios aquí están mis triglicéridos úsalos Señor aquí están mis hernias por el sobrepeso úsala Señor y Dios es como que sí o sea yo te amo y te voy a usar pero cachas sanos estamos haciendo casas en el dorado estamos haciendo células en todo el coca estamos disponiendo nuestra vida para servirle al Señor así que quiero animarte preséntale tu cuerpo a Dios ¿cuántos dicen amén? en vez de estar ahí sufriendo ya tú sabes preséntale tu cuerpo a Dios dale tu vida a Dios dale tu salud pero la clave está en el versículo 2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo ¿cuántos dicen amén? les leo otra vez ya no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta chicos amigos Dios tiene un plan perfecto para ustedes ¿cuántos lo creen? yo creía que no me iba a casar que no merecía nadie y cuando yo volví a estudiar de Quito un día estaba caminando por el parque y al frente del parque vendían unos hot dogs buenazos y compramos un par de hot dogs con un amigo y nos fuimos a sentar al frente al parque y por ahí por la vereda pasó una chica guapísima codiciadísima aquí en el coche y mi amigo me dijo y esto si quieren el próximo sábado les presento para que dé fe que fue así mi amigo el Bernardo dijo ¿quién se casará con la carencita losada? y yo le dije yo pues pero así con una duda así porque yo ni le conocía yo la había visto en redes sociales en el colegio alguna vez saludamos pero nada más y yo no me sentía bien conmigo mismo con mi apariencia y todo y ella era solo le faltaban alas nomás para volar andaba con un traje blanco como de enfermera hacía belleza y yo decía y sabes la voluntad de Dios para mi vida ha sido una mujer así yo no te quiero decir Dios tiene una mujer guardadita como una caja de Barbie para ti que tienes que ir y romper el plástico y ahí sale Dios no tiene una mujer o un hombre así para ti tú vas a ir y vas a escoger entre tus opciones por favor escoge la mejor opción amén tienes tanta mentalidad de víctima tanto rechazo que te quedas con la peor opción no eso no pasa aquí amén escoge lo mejor para ti una persona que ame a Dios una persona que te acerque a Dios no que te aleje de Dios amén una persona que saque lo mejor de ti cuando yo le conocí a ella y nos empezamos a hacer amigos porque uno también tiene sus estrategias pues yo que feo pero con estrategia y me empecé a hacer faciales en la pelu y empecé a hacerle reír hasta que se olvide que yo era feo empezamos a compartir a mí me motivó tanto su manera de trabajar que yo dije yo quiero trabajar igual que ella y nos metimos a trabajar en la iglesia nos convertimos en un proceso de seis meses en mil jóvenes ya muchos de los líderes ya no están porque ya se casaron y ya están en otro baile pero sabes fue mi mejor etapa y yo entendí que la voluntad de Dios para mi vida era buena era agradable y era perfecta pero que tenía que cambiar mi mente entonces cuando le conocí a mi esposa dije imagínate no le digan a nadie su papá ateo toda la vida le habló mal de las iglesias cuando yo la invité a la iglesia ella me dijo sabes que yo sí creo en Dios pero no creo en las iglesias pero todo bien así no y yo le dije pero algún rato vas a ir conmigo vas a acompañar capaz algún rato pero no sé y yo me dije a mí mismo mí mismo vamos a camellar para que ella se enamore de Dios para que sepa que Dios es real entonces yo le dije al señor señor ¿cómo le demuestro a ella que tú eres real? dame una estrategia ayúdame y me acuerdo que un día ella me estaba haciendo un facial yo estaba acostado y yo le mando así la pregunta ¿y cómo te va en el amor? ya habíamos hablado algunas cosas no es que me senté ¿y cómo te va en el amor? así no pues no hagan eso chicos las mujeres de una se dan cuenta así o qué este lanzado no empezamos a hablar ay ¿por qué te dedicas a belleza? y qué tal 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 ya cuando la tenía así como enganchada en la conversación después de 20 minutos le dije ¿y cómo te va en el amor? y me dijo no a mí me va mal yo la verdad no pienso casarme yo ojalá algún día pueda tener un hijo pero yo capaz voy a ser madre soltera y así y yo dije así me gustan doliditas para que el señor restaure ¿sí o qué? porque cuando el señor restaura hace todo nuevo y su obra es gloriosa y me dijo ¿y a ti? y yo le dije ¿sabes? la próxima vez que yo esté con alguien va a ser con la mujer con la que me voy a casar y dice que eso le resultó como un shock así como ¿qué? o sea que presumido ¿no? así y le dije porque cuando tú te enamoras y vacilas y esto vas repartiendo tu corazón son en pedacitos te vas entregando un pedazo de tu corazón acá un pedazo acá y cuando ya llega el amor de tu vida ¿por qué tarde o temprano te vas a enamorar? así hay gente aquí que dice no, yo ya me quedé para vestir santos no tarde o temprano te vas a enamorar porque así es así es Dios Él es amor y Él está en nosotros y nos va a hacer encontrar con el amor mi hermana estaba desesperada había pasado los 30 años y decía no me voy a casar y en pandemia le piden la mano un tipo que conoció 6 meses atrás que venía de Porto Viejo y que se la llevó a vivir a Estados Unidos no creas en Disney cree en Dios porque las mejores historias las escribe Él ¿cuántos lo creen? la cosa es que ella empezó a escucharme así y me dijo pero ¿por qué piensas así? o sea ¿cómo vas a encontrar? y ahí mira yo creo en Dios Él es mi padre y Él tiene lo mejor para mí y en su tiempo perfecto voy a encontrar su voluntad porque la Biblia dice que su voluntad es buena agradable y perfecta su voluntad no es para que suframos y se puso a llorar no me lo demostró eso me contó después pero dijo espérame un ratito ya y se levantó y se fue al baño a limpiarse las lágrimas no era mi mejor discurso no era un gran sermón era Dios hablando y sabes no solo que gané un alma también gané un cuerpo no hoy mi esposa tiene su célula los jueves si alguien aquí no tiene célula les invito a la célula de mi esposa los jueves en la peluquería a las 7 y media de la noche y mi esposa es la mujer más feliz del mundo haciendo su célula una mujer que creía que no tenía tiempo para nada que no quería tener hijos cuando se enteró mi esposa que estaba embarazada se puso a llorar dijo y ahora como voy a trabajar cuando yo le hablaba de algún día vas a tener célula decía célula yo no tengo tiempo pero la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y mi esposa les dice a mis suegros el día que yo más feliz estoy el día que más realizada estoy es el jueves por la noche cuando comparto mi célula decía ella y yo sé que mi esposa es como una Daniel en Babilonia termino con esto cuando mi esposa tenía 10 años mi suegra estaba embarazada de mi cuñado y le hicieron una mala práctica médica en el hospital mi suegra ya le salió el bebé y todo y no le pudieron cerrar la herida bien y se desangró se desangró tanto que el doctor salió con la placenta que era una placenta gigante y dijo la señora se nos va no hay nada que hacer solo orar imagínate mi suegro ateo él solo se puso a llorar y nada y mi esposa a pesar de tener 10 años se metió en su en el baño del hospital y le dijo Diosito yo sé porque a ella le metieron a la Jaime Gilbert a estudiar y le enseñaron algo de la palabra y le dijo Diosito yo sé que tú existes por favor y dice que se arrodilló imagínate la fe de una niña de 10 años porque uno ya tiene fe porque uno ya la ha tratado mal la vida uno ya ha sufrido sí, sí vamos a la iglesia a ver si algo salvamos pero imagínate la fe genuina de una niña de 10 años que se mete al baño y le dice Señor ayúdale a mi mamá sánale a mi mamá y es un milagro todas las personas que estuvieron ahí dicen es un milagro que ella esté viva mi suegra dice que ella ya estaba como saliendo del cuerpo ella dice que ya se echó al abandono pero sabes Dios le sanó y dice nunca me voy a olvidar fue el día cuando yo le predico después de 12 13 años después yo pensé yo le prediqué yo la gané para Dios mentira Dios ya había escrito una historia con ella Dios ya la había apartado de que era una niña y claro vivió en Babilonia porque mi esposa era farrerísima ella inauguraba las discotecas ella llenaba las discotecas dejaba limpiando el piso de las discotecas y era como Daniel en Babilonia hasta que un día el Señor manda un ángel no mentira fue yo y llega el momento en el que ella dice si yo necesito de Dios y para mi era como Daniel mi esposa 10 veces mejor que cualquier Miss que cualquier reina de belleza y sabes la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta necesitamos renunciar a toda mentalidad de víctimas si naciste en el coca si lejos si te tocó la familia que te tocó si te tocó perder familiares si te tocó duro si pero Dios te escogió a pesar del dolor ahora tres cosas para terminar ya si ya no les canso ya les prometo primera cosa es entregale al Señor tu dolor dile Señor yo te entrego ya toda la vida me compararon con mi hermana toda la vida te entrego segundo saca tu dolor encuentra líderes Anabel tiene célula tiene célula ¿dónde hay hombres que tienen célula? Freddy tiene célula gente que nos puede ayudar que bacán que es una célula que bacán es encontrarte con un líder habla con personas así rodeate acuérdate Daniel escogió las verduritas por tener conversaciones con amigos sanos básicamente pero lo tercero es acepta el amor de Dios acéptalo sabes yo pensaba cuando iba a orar así decía tengo que poner una música religiosa o tengo que ir a la iglesia en la iglesia está Diosito pero resulta que Dios está en todas partes imagínate el baño de un hospital uno puede pensar eso está lleno de virus pero no de Dios Dios está ahí Dios está contigo y qué bueno que tú puedas decirle Señor gracias porque estás conmigo gracias porque no soy una víctima tienes que perdonar a alguien y se te hace duro dile a Dios Dios tengo que perdonarle todavía me duele tengo coraje pero ayúdame a perdonar tienes que pedir perdón y te da vergüenza dile Señor ayúdame a ir a las personas que he lastimado y a pedirles perdón y eso va a traer sanidad a tu corazón amén gracias